El reinado de terror de la legión llega a su fin. Aunque han sido los amos del caos de Normand, Susy no puede evitar preguntarse, ¿cuándo perdieron el control del caos? En el reino del ente hay que cazar o ser cazado. Pero antes de ser sacados de esos mundos, cada asesino y superviviente tenían su propia historia. Nunca olvidas tu primer amor o tu primer asesinato. Lo que comenzó como una noche de daños a la propiedad y venganza condimentada, se ha convertido en una escena de las peores pesadillas de Susy. Mientras el resto de la legión se somete al caos, apenas hay tiempo para preguntarse, ¿cómo llegaron hasta aquí? ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué eres así? Susy, tú, ingrata. Pratt. Bueno, papá, ahora estás en el suelo. Y si tú eres tan rudo, defiéndete. Golpéame. Vamos. Bueno, nunca tuviste problema en ganarme antes. Tú siempre me hiciste sentirme pequeña. Mira quién es el pequeño ahora. No, 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 no. Yo... Yuli. Ay. Ella tiene un cuchillo. Tenemos que co... ¿Por qué? Susy, esto es la única manera que yo sé para ser feliz. Sí. Esta es clase de despedida, supongo. Oh, hey. Yo vi tu mural, fuera del Old Resort. Está muy cool. Hmm. Dibujas mucho, ¿verdad? Sí, he visto en la tienda de cómics algunas veces. Hmm. ¿Quieres ver? Sí, justamente. Wow. Hey, esto está horriblemente bien. Jeje, gracias. Tú deberías de ver los dibujos de Yuli. Ella es increíble. Sí. ¿Qué? Nada. Yo simplemente no entiendo. ¿Por qué alguien como tú saldría con ellos? ¿Con ellos te refieres a Yuli, verdad? No, no exactamente. Ok. Solo he estado en la escuela con Yuli desde la primaria. Y ni siquiera sabe mi nombre. Y ella realmente es mala. Ella disfruta ser mala. Tú no lo entiendes. Yo no soy buena, Jeje. Yo no soy buena. ¿Por qué quiero serlo? ¿Tú conoces eso en las películas donde vas en medio de la nada y gritas para dejarlo salir todo? Yo siempre he querido hacer eso. Tengo miedo de que si empiezo a gritar no me detenga jamás. Pero Yuli, no escondes a Ira. Me encanta eso de ella. Ella es honesta y no tiene miedo de ser atroz. Hombre, las chicas son aterradoras. Lo digo en teoría obviamente. Y de todos modos no es asunto tuyo. Bien, bien. Te escucho. ¿Quién demonios eres? Retrocede. Lo que sea que estás pensando hacer, te sugiero niños, que piensen de otra forma. Ey señor, nosotros podemos... Checa esto. Ahora. No te quedes ahí. Es tu turno. Es tu turno. Tienen que... Ambos. Pero... Ya está muerto. Yo no... Yo no... De esto es de lo que hablamos. Sobre nuestro legado. Nuestra lealtad. Mi mamá... La va a matar, hombre. Joy. Joy. No hay nadie más que nosotros ahora. Solo nosotros desde el inicio. He estado aquí y te prometo. Nadie te apoyará como nosotros. Nosotros somos más que sangre. ¿No puedes sentirlo? Sí. Sí puedo. Susie. Tienes que... Yo no puedo. Yo no puedo. Yo pensé que esto sería por diversión. Todos ustedes dijeron que sería divertido. Susie. Nosotros podemos hacerlo juntas. No cierres tus ojos, ¿ok? Te quiero. Aquí conmigo. Nosotros conducimos hacia el sur. Nosotros seguimos hasta que lleguemos a Montana. Nosotros deberíamos parar en Calgary. Por suministros. Las ciudades son grandes. Los extraños no sobresalen mucho. Bien pensado, bebé. ¿Qué? ¿Le pasa la niebla? ¿Una tormenta se aproxima? Espera. ¿Has visto eso? ¿Visto qué? ¿Frank? Hay alguien ahí. Voy a revisar. ¿Dónde está él? No puedo ver nada. Esto ha sido por siempre. Debemos de irnos. ¿Crees que está en problemas? Frank. Nah. Nosotros lo hubiéramos escuchado gritar. En todo caso, ¿verdad? Vamos tras él. Pero, ¿y si perdemos el camino? ¿Te regreso al auto? Bien. Quédate ahí entonces. Lo buscaré por mí misma. Julie. Espera. ¿Hola? Frank. Frank. Joy. Julie. Julie. Joy. ¿Por favor? Por favor. Por favor. No me dejen sola aquí. No me dejen sola. Por favor. Julie. ¿Eres tú? ¿Por qué? Siempre he hecho lo que tú quieres. Siempre he hecho lo que todos quieren. Así. Así que. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es la única manera que yo sé para ser feliz. Prefiero estar en el abismo más profundo con ustedes. Entonces, apártate por un momento. Ustedes siempre lo supieron, ¿o no? Yo, yo los amo. Y los amé mucho. Nunca estarás sola. Lo prometemos. No me dejen. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.